Música No voy a creer la noche que haga Como quiera llegue y le voy a decir lo contrario A ver, ahora me cumples Que, que, que Uno más el que viene Nos estamos tardando, Clara Ahorita venimos Dios mío, mi vida Él se llevó la máscara para su hijo ¿Cuál quiere la de Mr. X? ¿Qué le dice a tu señora? Escalamos Sí, muchas veces no está Ay, señora ¿Cómo le van a poner? ¿Cuándo hoy o al niño? ¿Cómo le van a poner? Ya debes de saber, ¿no? ¿No sabe qué es niño o niña? ¿No sabe qué es niño o niña? Yo sé, yo sé saber A ver, mira, vete para acá A ver, vamos a ver ¿Cómo puedes descubrirlo? ¿Cómo puedes descubrirlo? ¿Cómo puedes descubrirlo? ¿Cómo le dice? 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 Es niña, es niña, güey ¿Cuánto tiene de embarazo? Es niña, es niña, sí, es niña Y tú no andas tan perdido Felicidades pa... Sí, señora ¿Por qué metes al cariño, señora? Fotos con los ganadores Te tengo pared Fotos así, así, media, guionas ¿Qué pasa? Por así, sí Hoy se ve bien desde aquí, ¿verdad? Esa imagen Listo, señoras y señores Es primer aplauso para los dos Digo, el primer lugar para ellos ¡Que se oiga! ¡Qué bárbaros! Él se lleva... ¿Tienes hijos? Bueno, los pueden hacer Sí, sí Primer lugar para ellos Ah, ahí va algo adentro ¿Qué es? ¿Qué es? Un cilindro, algo así, ¿no? Algo como un cilindro Y yo les voy a regalar Yo les voy a regalar Por haber hecho todo en cámara lenta, güey Un cilindro de la caliente Mira, güey, bien codiciados Se lo entregamos Es hermoso, eh Mira, un cilindro de la caliente Por haber participado, güey Te vamos a dar una máscara También para tu sobrino ¿Tienes sobrino? Sí, ahí está, güey ¿Qué se ganó él? ¿Qué se ganó? Ya le di su regalo Ya está Y un beso para ella Beso, beso, beso En la mejilla En la mejilla Ay, fue lento Esa vez No te acabo de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en mi triste soledad Acá en mi triste soledad Siempre te voy a recordar Y un día a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Porque respiro por la herida Ay, Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá en mi triste soledad Que por mi justicia Acá en mi triste soledad Que por mi triste soledad No pedí mis pasos Fui caí en tus brazos Tu cabalita me entiende a ser Pero que en tu vida solo mi dirección Una mujer más para tu colección Me crujaste al verde En tus ojos verdes Me pusiste trampas a mi corazón Y tropezca de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca el venador Porque siento mi luz que el cajón es un traidor De cualquier manera tiene que llorar Tropezca de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca el venador Porque al oscuro hay una suerte en tu amor Tropezca de nuevo y con la misma piedra ¡Sí! ¡Mombia! 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 Mirar como te miro es tan olvido Tocarte como quien es un delito Oh 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 Ya no sé qué hacer para qué ser bien Si apagar es un mal encierto amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar de él O bajar la luna hasta tus pies Yo sólo quiero darme un beso Quieres ganarte en mí, no ganar Calmar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada No más quiero darte un beso Y llenme en tu humor el alma Quédate a conocer el miedo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío, te lo daría Resulta que ahora nada, algo para ti Después que el cuerpo y alma me he entregado a ti Me dejas y te vas, ya no te importo más Después, después que te entregué toda mi vida Y mira, resulta que perdiste todo el tiempo en mí Y ahora te das cuenta que no eras feliz Que no sentiste amor Que decirte es lo mejor Entonces, ¿para qué tantas mentiras mirar? Adelante Puedes irte Tú y tu amante Están felices Sé que es joven Y muy Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedas Aún te intentas Olvidarme Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rancor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso estoy Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste defenderme Me tiraste con todo Lo que estuvo a tu alcance Te me dijiste tontería Y mis lágrimas Me quedaron Yo por darte lo mejor Que es lo que damos A ver, ¿y cómo dice? Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré Atravesaré Tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás Como tú me estás hundiendo En el olvido Que en verano Te vas a morir De frío Y en tus cumpleaños No olvido No olvido Tu regalo Y decías que no Chiquititán Que bárbaro Te pareces a Selena En la torneadita ¡Feliz! Y de nuevo Se me va a encender Esa llama Que empeza Apagar Y que nunca podré ¡Feliz! ¡Feliz! Quiero esta vida No sé ¿Qué hacer? Sin él no la puedo entender Yo sé que lo amo, pero después Lo dejé partir, yo no sé de mí Sin él no quiero esta vida, no tengo que hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero después Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sí, de reuniones y todo, pues cantas muy bien, eh Nuestra Celina, ¿tú cantas, verdad? También en carnes y todo ¿No vas en el baño? El carrito de boli ¿Señora, usted también canta? La regadera ¿Usted, señora? ¿Casa? No, a ti ni te pregunto, eh Tú sí eres una cantante chida ¿Cuánto tiempo le dedicas al canto? Todos los días ¿Todos los días? Sí, siempre Qué bonito, eh ¿Soltera casada? Sí, soltera Así síguele, no te metas en problemas, así síguele ¿Soltero casado? Casado No, tú ya estás hasta el tronco ¿Dónde está tu señora? Que levante la mano, señora No la veo, señora Parece Ah, ya está parada Buscando la veía ¿Soltero casado? Casado ¿Dónde está tu señora? En la casa Ah, ya está bien ¿Para qué te la traía? Con tanto que sí tu equipo ¿Para qué te la traes? ¿Tú participas en tu casa, en las fiestas o qué? En fiestas, en casa, en apartamentos Déjame te digo algo En los pasillos, en el trabajo, nos encontramos cantando Yo pensé así, irá, irá, ¿cuánto tiempo tienes cantando? Yo pensé que iba a cantarle de Mi mujer me caché en el celular Es que así habla, güey, así habla Pero no tengo celular Le faltó cantarle de Luis Luis, Luis, sin cantar bien Sí, sí, cierto Así lo digo Vamos con los ganadores Este, ¿nos vamos igual o qué? Mira, aquí la cuestión va a estar bien difícil A todos los que están aquí presentes en las mesas Por favor pongan atención Porque solo va a haber un ganador en mujeres Y un ganador en hombres Aquí es el mate total Solamente puede haber una ganadora y un ganador Los aplausos, las porras, los chiflidos nos van a servir Y contamos con el público ¿Y si ya no se acuerdan cómo cantó a quién? Que recuerden un pedacito de la canción Palomacín ¿Sí se acuerdan cómo cantaron? ¿Se acuerdan cómo cantaron? Sí, todo ¡Listo! Pete para que acopare Para que te aplaude Que hoy preveo de consolación ¿Cómo te amas compare? El Rubén ¡Aplausos mal, Rubén! Cuatro, vas ganando Ya está, compare De una vez fue irlo descartando Te amas Juan, ¿verdad? Cartola de mi olvido ¡Aplausos para Juan! Yo le voy a aplaudir a Juan Bravo Ese llevó más aplausos Gracias Juan No hay nada para Juan No hay nada para Juan No hay nada para Juan Ellos quieren compartir en la bolsa Pues ya sabrá No creo No creo No, no creo Compartir la bolsa conmigo Bueno, vamos a ver Si tú te llevas más aplausos Mira Si él se lleva más aplausos que Rubén Se queda él Y se va Rubén Si él no recibe ni uno Se queda Rubén A ver, a ver, a ver Nada más que lamentablemente Yo me distraje cuando los aplausos de Rubén Otra vez que está bien Fácil Él se llevó buenos aplausos Pero si él no se lleva nada Se queda Rubén Si A firma Ok Si él se lleva más que Rubén Se va Rubén Si se queda él Sale Ok Te llamas como compare ¿Cuál cantaste? De acá entre Acá entre nos Para Diego El grito Aquí te quedas Va y comparece O más que tú Ya no hay hombres Vamos con las mujeres Ahora No era penal Otra oportunidad Otra Aquí tenemos Al que se va aplausos Vamos contigo Clara Yo voy a cantar No, este Yo dije Ah, bueno Pues me aviento A ver, señorita ¿Cuál cantó? La de Prince Royce Darte un beso O sea, pero esa Como en Spanish Darte un beso No, a mí no O sea Aquí hay muchos caballeros Que quisieran Darte un beso Pero lamentablemente Yo no le hago el queso Pero si se puede Ya con un whisky No, tendrían que ser Unos dos Tres Ya está comprometida A ver Ahora Ahora me recibo Rechazas O sea Primero Nada Ya te creas Lista Entonces Ella se llama La Maris Cantó la de Prince Royce Hasta para cada Maris El aplauso para Maris Ay, alguien de perdida Aplaudenle A ver, espérate No, no, no Aquí que se quede Mínimo se llevó un grito O sea, ella cantó la de Selena Si ella le grita El más que la Maris Se queda ahí Ok Ok Ay, ella cantó La de Alicia Dillareal Gracias Corazón Es una ganadora Aquí se queda ella Ahora vamos a ver Quien se llama Más o media Cantó la de La de la costura ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? En la plaza para Margarita Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Te quedas Nos vamos con nuestra amiga Que cantó Carla Sin el perote para acá Amiga ¿Cómo te llamas? Keila Keila cantó la de Yo por él Sí, verdad Yo por él A la de Sinel Que la cantó la de Marisela A la de Sinel Grita para ella Sí, sí, sí Se queda aquí Se queda Al último Se va a tener que aventar Un palomazo Capela Está muy cerrado esto Yo, yo me echo Un palomazo ¿Cómo te llamas tú? Perla Ay, ya cantó chido ¿Cuál cantaste? Yo por él Yo por él De Juridia Perla El aplauso Va a estar reñido Está grave Los cinco aquí el frente Los cinco el frente Por favor Pásenle Antes Era más pollito chido Me quedo Listo Aquí se define todo Hasta ahorita Ellos son los que llevan Más aplausos Yo no he comido Recuerdenlo Ahora vámonos Por el que reciba Menos en esa tarde Y escuche más Nos vamos con nuestra amiga Que cantó la de Alice Villarreal ¡Fuerte el aplauso! Ella es Keyla ¡Keyla! Ella, Keyla Pero cantaste ¿Sí, verdad? Sí, cantó bien Pero Gracias, Keyla Gracias, Keyla Gracias, Canta bonita Vete para acá, amiga Para Margarita El Grito Paso al frente Paso al frente, Margarita Ahora Ya tenemos que despedirla Gracias por participar Disfruta tu boli Vete para acá, comparen Nunca lo soltaste Ni me invitaste Ni siquiera ¿Cómo te llamas? Diego Diego No, no, no Pero hay que decidir Entre ellas dos Ah, entre ellas dos Sí, cierto Diego ya ganó Para No, pues ya te le echaste No, la siguiente Margarita, ¿verdad? Y El aplauso para Margarita Para Perla Yo no oí la diferencia Yo no oí la diferencia Da igual Oh my God Vamos a sacar A cuál de las dos Es la chida Sale Para Margarita Ay wey Está pesada la competencia Para Perla Igual A ver ¿Qué te parece que se avienten un rapidillo de la canción? Sí, así un cachito Sí, porque están igual Sí, sí, sí Es más, acapella Pero acapella Sale Que se avienten la de ping pong Sí, a huerco Pero romántica Pim pong es su Muy guapo Y de cartón Y es Perla Pim pong es su muñeco Muy guapo Y de cartón Se lava la carita Con agua Y con jabón Sigo duermo con la de ping pong Ahora tú te la vas a aventar igual La de ping pong Pero en hip hop ¿Ok? Pim pong es su muñeco Chac, 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 chac Con agua Y con jabón Chac, chac, chac Sale pues chido Pim pong es su muñeco Muy guapo Y de cartón Se lava su carita Con agua Y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfín Aúgase el estirón No llora ni hace así Así, así Oye ¿Y cómo se viene en repegón El ping pong? Cuida la wey Te cuídala, eh Te quieren Te cuídala, eh Se anda de enfiel Al decir a Mucha Sale Ahora sí Vamos a definir Para Perla Margarita Margarita Aunque canta muy bonito Perlita Pero bueno pues aquí ya sabes Sale el aplauso para Perlita Digo para Margarita Mira Perla Porque te voy a decir una cosa Nos deleitó mucho tu voz Sí, la verdad Muchas felicidades Ya eres una ganadora Felicidades Te veo en la voz México Te veo Claro que vas a salir Vete pa' acá Y aquí tenemos tu sobre Y que lo abra Que lo abra Que se mueve Que lo abra Que compartan Y esto que no fuiste a jalar una semana Ay, Jesús Ahí está Felicidades Ya salió para la leche Y el bebé Pásame el verdecito Ahí está Felicidades Qué bárbaro Muchas felicidades El aplauso del público Señores ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Este, yo anda adelantada Como con 20 minutos Este, pero son las 3.40 Sí, pues De 11 a 15 años Hugo Axel Ganador ¿Quién más? ¿Está aquí presente? ¿Eña? ¿Cómo te llamas acá? Silen ¿Selena? Selena Roja Ah, ok ¿De Monza también va? De 6 a 10 ¿Quién sigue? ¿Ey cuándo va? ¿Soy? ¿Cómo te llamas? Soy de la ciudad de la ciudad Un corristo Sí Ya no hay Me quedo No hay 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 El premio del niño chiquito Y ya se lo vimos ¿Cuál está el adulto? Ok, vamos a llamar ahora A ver, nos falta una niña ganadora Jané 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 Felicidades Felicidades Jané Vamos a llamar a Carlos El regalo A la una José Alfredo a las dos José Alfredo a las tres No lo vamos a tener que quedar Y Señora, préstame a su hijo negro Sí Vete El que va tomando agua Va a este lado Para este Este es el resultado Y en bueno Eh, no me echen agua ¿Cuántos faltan? Falta uno nada más Vete para acá, comparece Ahí está, ahí viene Ya estamos completos Ahí viene atrás ¿Te gusta la güera o la morena? La güera La güera Está bueno Espere, vete Con la aquí Con la chapis Ya está Listo Esta es la pareja de baile ¿Sí? Los que mejor baile Ya se ha agarrado Suelto Como sea La mejor pareja de baile Tiene premios Pero los mejores Tienen premios En efectivo ¿Ok? Premio en efectivo ¿Ok? Ok Empezamos Música Maestro Lo voy a soltar con él Lo voy a soltar con él Lo voy a soltar con él La mejor pareja Tiene Premios Y premio en efectivo Eso, eso ¡Qué bárbaro! Hay niños aquí Ya la brinda Pero hay muchacha Del ex De recuerdo Aquí viene otra pareja ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! ¡Eh no más! ¡Échale ganas todos Y no me andan saliendo ¡Ay no quería! Yo aquella Se lo estoy desarmando ¡Hijo de suéroe! ¡Sin miedo! ¡Báile sin miedo! ¡Sigue! ¡Sigue! Sigue. Pero no bailen como si estuvieran luchando, hombre. Bailen la cuña. ¡Bailen la cuña! Con ella es muy feliz. A ver, tienen una cuña, dice. Que es un rapogón. No, van a bailar de todo, van a bailar de todo. Ok, ok. Eso es maratónico. ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Qué pasiva es! ¡Se luce, se luce! ¡Ahí la llevan, eh! ¡Con la pura bota! ¡Aquí ellos también, eh! ¡Sí, está el ritmo! ¡Sí, viejo! ¡Eso, eso, eso! ¡Sí, sí! ¡Dime, dime que sí! ¡No, no, no! ¡No me digas que no! ¡Sí, sí, sí! ¡Dime, dime que sí! ¡Que si me digas tu amor a la Laura! ¡Pero les asistir! ¡Para mí me dio un gran amor! ¡Eso, eso, eso! ¡Que no podías resistir! ¡Ay, muy lindo! ¡Que tú me digas que no a la Laura! ¡Los que hayan participado en la lombra, ¡Poeste, pasen acá las cositas, por favor! ¡Que me podré insistir, Ana Laura! ¡No me digas que no a la Laura! ¡Para mí esos son mil gallos! ¡Dime, dime que sí! ¡A la Laura! ¡No te llegas, compara! ¡Echale, gana! ¡Porque me voy a morir a la Laura! ¡No te llegas que no a la Laura! ¡Dime, dime que sí! ¡A la Laura! ¡No te llegas tu amor a la Laura! ¡Porque me voy a morir! ¡Dime, sí, sí! ¡Dime, sí, sí! ¡Dime, sí, sí! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mira! ¡Ellos! ¡Allá les han dado un tallón! ¡Sí, cómo no! ¡Dale! ¡César, pégatele más! ¡Pégatele más! ¡No dice nada! ¡No dice nada ella! ¡Echo de esta, querido! ¡De reversa, de reversa! ¡Para de reversa! ¡Polteando para frente! ¡Ahí me lo comparé! ¡Tú dice! ¡Mira, mira! ¡Ella se pende aquí a la noche! ¡Oh, este güey aquí! ¡Aquí soy! ¡Pero tiene 10 años! ¡No te lo añades! ¡Muy pensado! ¡Aquí estoy echando el ojo yo! ¡Mira que ellos parecen ser impeste! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Ahora yo digo que aquellos, ¿verdad? ¡Mira nomás! ¡Aquí ellos se los hicieron con la mirada! ¡Mira! ¡Dios mío! Yo voy a pasar aquí después de este baile Sabrosol Andro, no te caes Igualitos que en el bar acá Oye, sí, eh Opa en el club Eso, justo Ya se cansaron Ya se cansaron Ya se cansaron Para todos, aquí está la banda Están bien Ya se va a aparecer la banda Mira aquí ellos, ya Ya vamos Llevámonos Eh, eh, eh A dónde están peinadas Eh, eh, eh Dime dónde te vas Eh, eh, eh Dime cómo te vas Échale compadre Puedes quedar despinado Esa va a aparecer Me gusta mucho la banda Esa va a aparecer la banda Esa va a aparecer la banda Me gusta mucho el baile Me sumo en tu tubo Me gusta mucho el baile Y se procesará Eh, eh, eh A lo que estás pegada Eh, eh, eh Echale una porra Que se oye el aplauso Eh, eh, eh A dónde te sufrí Yo ya tengo mi primer lugar Esa va a aparecer la banda Yo ya tengo mi primer lugar Esa va a aparecer la banda Y se procesará ¿OK? A vermita ¿Qué es la que sale Los S&P? Ahí sabe Dime Llegame ¿Cómo dice ? O, tú O, tú ¿Dónde están los que fuman marihuana? Ahora sí lo que se caen Árlo, dó, 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 dó Árlo, dó, 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 dó Árlo, dó, 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 dó Árlo, 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 dó, 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 dó ¡Qué bárbaros! Oh, my God. 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 Oh, my God.